Bien, a lo mejor algunos se han quedado un poco confundidos o a lo mejor hasta en shock por lo que acaban de anunciar. Hay mucho más, claro, en todas las situaciones siempre hay mucho más información y contexto que no se pudo compartir, no porque se está escondiendo nada, pero por tiempo más que nada. Pero si alguien tiene algunas preguntas o quiere algún poco más de información, por favor vengan y hablen conmigo. También el Pastor Wellington va a estar aquí con nosotros hoy día, por favor. Pero antes de comenzar queríamos hacer algo porque acaban de hacer un anuncio y vine aquí adelante con mi familia, el Pastor Saki también. Pero no le hemos despedido al Pastor Wellington y eso es muy importante porque el Pastor Wellington ha hecho una gran obra aquí en esta iglesia, ha sido una bendición bien grande para esta iglesia y no sería correcto no tener una despedida para él también. ¿La familia está hoy día? No, no. Bueno, le invitamos al Pastor Wellington que venga por favor adelante con nosotros. Tienen, la iglesia tienen un regalito para ti. Están muy agradecidos por tu ministerio acá y también algo para la familia que vas a tener que compartir con ellos. Se ve el Pastor Wellington un poco, ¿sabes cuando van al Easter Show y tienen todas las bolsas que vas a la casa? Se parece así, ¿no? ¿Te gustaría decir algo a la iglesia? Gracias. 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 Vamos a seguir siempre en contacto y gracias por todo. Que el Señor los siga bendiciendo en su labor de llevar el Evangelio en esta parte de la ciudad. Dios los bendiga. Antes que se vaya el Pastor Wellington me gustaría tener una oración también por él. Les invito por favor que inclinen los rostros y vamos a orar. Padre nuestro Señor que estás en los cielos Te damos gracias por el Pastor Wellington Te damos gracias Señor por su liderazgo Por su ministerio Señor Por la obra que ha hecho aquí en esta iglesia Por todos los momentos lindos que se ha pasado con él Y todas las cosas que por medio de ti Él ha podido compartir con esta iglesia Señor en este momento queremos Traer a él y a su familia delante de ti Y pedir Señor que estés con ellos de una manera muy especial Están a punto de regresar a un ministerio Que es algo que no es una obra fácil Pero es una obra de la cual el Pastor Wellington Siente en todo su corazón que tú le has llamado para hacer Te pedimos Señor que le bendigas en esta obra Que estés con él Señor Que le uses de una manera poderosa Señor Para que pueda compartir el Evangelio Con gente de la cual realmente lo necesita bastante Señor te pedimos que bendigas a su familia Que estés cerca de ellos Señor Y donde les lleves Señor Y cualquier plan que tengas para ellos Señor Que sea un camino bendecido Y que sea un camino no solamente en el cual Les usas de una manera grande Señor Pero también por medio de eso Que ellos se acerquen más a ti Entonces todo esto te lo traemos a ti Otra vez te pedimos y te damos gracias Señor Por su ministerio Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén No sé por qué Pero cada vez que tengo que predicar en Weatherupag Se me seca la garganta No sé por qué Por qué será Voy a compartir con ustedes un mensaje Que se titula el toque de fe Ahora simplemente por ese nombre Ese título Algunos de ustedes ya pueden pensar De qué historia en la Biblia Vamos a ver y leer hoy día Pero como compartir con ustedes Hace un mes pasado Estamos Quiero Estoy tratando de compartir con ustedes Una serie de sermones Con el tema de la fe Y si se acuerdan Hace un mes pasado Compartí un mensaje Que se llamaba La Kriptonita de Dios ¿Se acuerdan de ese sermón? La Kriptonita de Dios Y ese sermón Vimos de que la Biblia nos habla De que como Superman Tenía una Kriptonita Dios también tiene una Kriptonita Que es la incredulidad Que la Biblia nos enseña Cuando falta fe Hasta Jesús no puede ser milagros Y no es porque no puede Pero es por una cosa Muy importante Que nos damos cuenta Que la fe Es lo que activa El poder de Dios Para orar en nuestras vidas Dios puede Amén Dios está dispuesto Pero Dios necesita Que nosotros tengamos fe Y cuando nosotros Tenemos fe Esa fe Activa El poder de Dios Para orar en nuestras vidas Y hoy día Estamos viendo Otra historia De la cual Nos enseña La misma cosa Pero de otra manera Y les voy a invitar Que abren sus Biblias Conmigo En el libro De Lucas Capítulo 8 Vamos a comenzar En el versículo 40 De Lucas Capítulo 8 Y esta historia Que encontramos aquí Es después De que Jesús Ha estado En la ciudad De Galilea Y se había ido A otro lado Y se encontró Con un hombre Que estaba poseído Por demonios Y él le sanó Al hombre Esa historia Famosa Que algunos De nosotros Recordamos Que había muchos Demonios Dentro del hombre Y cuando salieron Los demonios Fueron a los cerdos Se acuerdan Y luego los cerdos Murieron Después Que pasó eso Encontramos Esta historia En Lucas 8 Comenzando En el versículo 40 Y dice así Dice Del otro lado Perdón A ver si puedo Es posible Si puedo Tener Allá atrás Gracias Del otro lado Del lago Las multitudes Recibieron a Jesús Porque lo estaban Esperando Jesús se encuentra Una situación En este momento En su ministerio Del cual No puede ir A ningún lado Es como Uno de estos Famosos Tú sabes Los celebrities Los famosos Cuando van A algún lugar Es que no pueden Vivir una vida Normal Porque donde van Todo el mundo Les siguen Porque quieren Tomar fotos O les quieren Conocer Y Jesús De una manera Está teniendo Una experiencia Como esta Porque donde Él va La biblia Dice que las Multitudes Le están siguiendo Y él había Dejado A las multitudes Para ir Y hacer Una obra En ayudar A este hombre Y cuando regresa Del otro lado Del lago La biblia Dice que las Multitudes Le recibieron Porque le estaban Esperando Entonces lo que A mí me gusta Hacer Y voy a Compartir esto Con ustedes Muchas veces Que estamos Leyendo una Historia En la biblia Es que nos Tenemos que Tratar de Meter En la historia Para realmente Ver y entender Lo que está Pasando Entonces nos Imaginamos De que Estamos Aquí Y estamos Entre las Multitudes Ya Entonces viene Jesús Y está El lugar Lleno de Gente Y todo El mundo Quiere algo De Jesús Por eso Están ahí Algunos Necesitan Que Él les Sane Algunos Tienen Algunos Problemas Que han Escuchado Que Él puede Ayudar Algunos Simplemente Quiere Escuchar Porque Han Escuchado Que Él está Predicando Y diciendo Cosas Increíbles Que Nunca Han Escuchado Por alguna Razón La gente Están Ahí Pero Todos Están Ahí Porque Quieren Algo De Jesús Y la Biblia Dice Que Mientras Eso Está Pasando Versículo 41 Y dice Un Hombre Llamado Jairo Líder De La Sinagoga Local Se Acercó Y cayó A los Pies De Jesús Mientras Rogaba Que Lo Acompañara A su Casa Y Dice En el Versículo Próximo Porque Su Única Hija Que Tenía Unos 12 Años Estaba Muriendo Tenemos Que Entender Lo Que Está Pasando Aquí Porque Esto Es Significante Jairo La Biblia Dice Era Que Era Un Líder De La Sinagoga Ser Un Líder De La Sinagoga No Era Lo Mismo Que Ser Un Fariseo O Uno De Los Líderes De La Iglesia En El Sentido De Que Como Por Ejemplo El Pastor Wellington Yo El Pastor Saki Somos Empleados Para Trabajar En La Iglesia Nuestro Rol Es Cuidar De La Iglesia Pero Somos No sé La Palabra En Español Pero En Inglés La Palabra Es En Otras Palabras Somos Los Que Trabajan En La Iglesia Y Por La Iglesia Me Entiendes El Líder De La Sinagoga No Era Empleado De Esa Manera Era Una Persona Que Otra Vez No Sé La Palabra En Español Me Tienen Que Perdonar Ley Ley ¿Cómo Se dice En Español Laico Así Sabía Esa Laico Era Una Persona Laico Era Un Laico En El Sentido De Que Él Era Un Voluntario Era Algo Suposición Parecido A Un Anciano Entiendes Eso Lo Es El Hecho De Que Jairo Está Viniendo A Jesús Y Le Está Pidiendo Ayuda ¿Saben Por qué? Porque En Este Momento Ya Los Fariseos No Le Gustaban A Jesús Ellos Estaban Tratando De Hacer Lo Posible Para Parar A Jesucristo Y Habían Puesto Una Un Warning ¿Sabes lo Que es La palabra Warning ¿Perdone Hermanos Este Sermón Va A Ser En Spanglish Voy A Tratar Lo Mejor Pero A A Vean Las Palabras En Español Una Advertencia Muchas Gracias Estas Palabras Las Sé Pero A Vean Habían Puesto Los Fariseos Y Los Líderes De La Iglesia Habían Puesto Una Advertencia A La Gente Que Si Ellos Encontraban Que La Gente Estaban Siguiendo O Apoyando O Haciendo Algo Así Con Jesús Iban A Ser Prohibidos De Poder Ir A La Sinagoga Es Como Por Ejemplo Nosotros Estamos Aquí En La Iglesia Somos Miembros De La Iglesia Y Viene Uno Por Esta Comunidad Que Comienza A Predicar Y Viene El Pastor Que Soy Yo O Los Ancianos Y Decimos Mira Esta Persona Que Está Predicando Es Una Hereje Y No Deben Que Escuchar Y Si Nosotros Nos Encontramos Que Alguno De Ustedes Está Apoyándolo O Siguiendolo O Algo Así No Pueden Venir A La Iglesia Más Están Prohibidos De Venir Aquí Los Sábados A La Iglesia Adorar Con Nosotros Eso Es Jesucristo Porque Porque La Biblia Dice Que Tiene Una Hija Su Única Hija Y Su Hija Está En Casa De 12 Años Nada Más Y Su Hija Se Está Muriendo Esta Historia No Me Gusta Porque Me Causa Pensar En Algo De Lo Cual Como Padre No Quiero Pensar Nunca Quiero Pensar Que Se Sentiría Uno Estar En La Situación De Que Su Yo Me Pongo Por Un Segundo Nomás En Los Zapatos De Jairo Y Puedo Ver La Desesperación De Este Hombre Su Bebita Se Está Muriendo Su Hijita La Que Le Dice Papi La Que Le Abraza La Que Cada Vez Que Él Regresa De Casa Está Con Una Un Gozo Tremendo Para Verlo Y Le Abraza Y Le Dice Papi Su Bebita Está Importa Cualquier Advertencia Que Han Puesto Los Fariseos O Los Líderes No Él Ha Escuchado De Que Jesús Tiene La Habilidad De Sanar Él Ha Escuchado Hasta De Que Jesús Tiene La Habilidad De Resucitar A Uno Que Ha Muerto Entonces Por Su Desesperación Y Su Necesidad Él Ha Venido A Jesucristo Y Hermanos Esto Es Algo Que Tenemos Que Tomar Nota Porque Ahora Más Que Nunca Estamos Viendo A Gente En Este Mundo Que Por Desesperación Están Buscando A Dios Porque Las Cosas No Están Saliendo Como Ellos Querían Porque Están Pasando Por Momentos Difíciles Están Buscando A Dios Y En La Desesperación Mucha Gente Van A Venir Buscando A Dios Y Quién Son La Gente Que Ellos Conocen En Sus Vidas Son Ustedes Nosotros Por Eso Es Importante Te Acuerdas El Mes Pasado Que Vimos La Historia En El Libro De Marcos 9 Que El Hombre Que Tenía Su Hijo Que Su Hijo Estaba Poseído Y Quería Que El Hijo Sea Sanado Dice Que Él Trajo A Los Hijo A Los Disípulos Para Que Los Disípulos Le Sanen Porque Jesús No Estaba Y La Biblia Dijo Pero No Pudieron Tenemos Que Nosotros Siempre Asegurarnos Hermanos Que Estamos Cerca A Jesucristo Porque No Sabemos Nunca Cuando Alguien En Nuestra Familia Que Ahora No Son Creyentes O Uno De Nuestros Amigos Que Ahora No Son Creyentes En Una Dificultad De La Vida En Un Momento Desesperación Va Querer Saber Algo De Dios Y Nosotros Somos A Los Que Van A Venir A Preguntar Pobre Jairo Lo Que Estará Sintiendo Este Hombre En Otro Evangelio Sale Esta Historia Y En El Otro Evangelio Dice De Que Jesús Al Escuchar Lo Que Jairo Le Pidió Él Le Respondió A Jairo Le Dijo Si Vamos A La Casa Vamos Y Aquí En Lucas Nos Dice Algo Similar Porque Aquí En Lucas Dice Siguiendo No Me Está Funcionando El Clic Dice Ahí Mientras Jesús Iba Con Jairo Las Multitudes Lo Rodeaban Jesucristo Vio La Desesperación De Este Hombre Vio El Amor Que Este Hombre Tenía Por Su Hija Nosotros Nos Damos Cuenta Porque La Biblia Dice Que Jesús Le Salía Simpatía Del Corazón Cuando Veía A La Gente Que Estaba Sufriendo Y Con Necesidad Y Él Le Vio Al Hombre Y Respondió Y Le Dijo Vamos A La Casa Y La Biblia Nos Dice Que Jesús Estaba En Camino A La Casa De Jairo Para Sanar A La Hija Pero La Biblia Dice Pero Las Multitudes Lo Rodeaba Y Ahora Cambia La Historia Completamente Hermanos En En versículo 43 Dice Una Mujer De La Multitud Hacía 12 Años Que Sufría Una Hemorragia Continúa Y No Encontraba Ninguna Cura Acercándose A Jesús Por Detrás Le Tocó El Fleco De La Túnica Al Instante La Hemorragia Se Detuvo ¿Quién Es Esta Señora? De Donde Ha Salido Jesús Estaba En Camino Hacer Algo Importante Y De Repente La Y De Ahí Sale Una Mujer Y Esta Mujer Es Una Mujer También Que Está Desesperada 12 Años Ha Estado Sufriendo En Otra Traducción Dice Que Esta Mujer Había Gastado Todo Su Dinero Todo Lo Que Tenía Con Médicos Y Gente Tratando De Buscar Ayuda Pero Nadie Le Podía Ayudar Otra Mujer Que Estaba Desesperada Porque No Solamente Tenía Un Problema Físico Que Le Causaba Dolor Y Era Difícil Vivir Con Esto Pero El Hecho De Que Ella Tenía Una Hemorragia De Sangre Eso Causaba Que Ella Sea Clasificada Como Una Persona Que Es Impura Y Si Tú Sabes Algo De Eso Es Horrible Encontrarte En Ese Grupo Los Que Eran Impuros No Eran Bienvenidos A Nada No Podían Ir A la Iglesia No Podían Venir A Tu Casa No Te Podías Reunir Con Ellos Eran Como A Como Se Dice Outcast Marginados No Solamente Eso Pero Era Horrible Porque Imagínate Imagínate Caminando Por La Calle El Momento Que Alguien Te Ve Y Ellos Saben Que Tú Eres Impuro Ellos Gritan A Todo El Mundo Impuro Imagínate Vivir De Esa Manera El Estigma Que Eso Trae Imagínate Cómo Se Sentía Esta Mujer No Solamente Era Un Problema Físico Por Lo Que Le Pasaba Pero Era Un Problema Mental Imagínate La Salud Mental De Esta Señora Nadie La Quiere Ver Nadie La Quiere Recibir Nadie Quiere Estar Con Ella Y Los Únicos Que Si Quieren Estar Con Ella Son Los Que Le Están Quitando El Dinero Diciéndole Que Le Van A Ayudar Pero Están Mintiendo Esta Mujer También Estaba Desesperada Y Esta Mujer No Sabemos Cómo Y No Sabemos Por Qué Pero De Alguna Manera Había Escuchado De Que Jesús Tenía La Habilidad De Sanarla Y Esta Mujer Tenía Una Fe Tan Grande Que Ella Pensó Que Solamente Tocando No Más Ahí Esta Traducción Dice Cómo Lo Dice El El Fleco Yo no He Escuchado Esa Palabra Antes Lo Que Dice Fleco Ya En Inglés Es El Bora Básicamente Tocando No Más Así Pero Una Fe Tan Grande Tenía Esta Mujer Que Pensaba Que Simplemente Por Tocar No Más Así Lo Que Tenía Jesucristo Iba A Ser Sanada Eso Lo Sabemos Porque La Biblia Dije La Biblia Nos Dice De Que El Momento Que Lo Hace Al Instante La Hemorragia Se Detuvo Ahora Otra Vez Hermanos Nos Ponemos En La Historia Multitudes De Gentes Ya Por Todos Lados Y Esta Mujer Tenemos Que Entender Ella Vino De Una Manera Secreta Incognito Es La Palabra En Inglés No Sé En Español Pero Tratando De Ver Que Nadie La Vea Porque Imagínate Siempre Que Alguien La Veía Imagínate En Un Grupo Como Este Comenzando A Gritar Impura Impura Esta Mujer Se Escondía Como Podía Y De Alguna Manera Entre La Multitudes Pudo Llegar Y Tocó Y En Ese Momento El Problema Que Tuvo Se Arregló De Una Manera Instante Dice La Biblia En El Versículo 45 Mira Lo Que Pasa Ahora En El Próximo Next Slide Quien Me Tocó Versículo 45 Jesús Responde En Ese Momento Quien Me Tocó Dice Preguntó Jesús Todos Negaron Y Pedro Dijo Maestro La Multitud Entera Se Apretuja Contra Ti Quien Me Tocó Pregunta Jesús Quien Me Tocó Y En Ese Momento Pedro Responde Dice Jesús Como Que Quien Te Tocó Hay Miles De Personas Acá Todo El Mundo Quiere Algo De Ti Como Que Quien Te Tocó Pero Tenemos Que Darnos Cuenta De Que Algo Pasó En Ese Momento Que Le Paró A Jesús El Rodeado De Gente Le Paró A Jesús Y Jesús Dice Quien Me Tocó Quien Me Tocó Pedro Cree Que Jesús Está Un Poco Loco Porque Todo 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 Tocó Pero Por Por Qué Jesucristo Preguntó Esto Porque En El Próximo Versículo Jesús Dice Alguien Me Tocó A Propósito Porque Yo Sentí Que Salió Poder Sanador De Mí Tomen Nota Hermanos Lo Que La Biblia Está Diciendo Jesús Se Paró Y Dice Quien Me Tocó Y Cuando Le Preguntan Por Qué Dices Eso Dice Porque El Momento Que Alguien Me Tocó El Momento Que Me Tocaron Yo Sentí Que Poder Salió De Mí Que Era Lo Que Causó Que Ese Poder Salga De Jesús Era La Fe De Esa Mujer Ahora Si Se Acuerdan De Un Més Atrás Vimos De Que La Incredulidad Para Que El Poder De Dios Pueda Obrar En Nuestras Vidas Lo Para Pero La Fe Lo Activa Y Este Versículo Nos Prueba Eso Porque El Momento Que La Mujer Le Tocó No Era El Hecho Que Le Tocó Era La Fe Detrás Del Hecho Cuando Ella Le Toca Jesús Se Queda Parado He Sentido Poder Salir De Mí Esto Es Algo Increíble Hermanos Lo Que La Fe Puede Ser La Fe Tiene La Habilidad De Parar A Dios Y El Poder Sale De Él Es Algo Increíble Es Como Automático La Fe Activa Automáticamente Que El Poder Salga De Dios Y Nosotros A veces Nos Preguntamos Por No Estamos Viendo Milagros En Nuestras Vidas Porque No Vemos Estas Cosas Increíbles Que La Biblia Promete Puede Ser Hermanos Que La Razón Por La Cual No Estamos Teniendo Estas Experiencias Milagrosas No Sea Porque Dios No Puede Porque Nosotros Sabemos Que Dios Si Puede No Es Porque Dios No Quiere Porque Dios Nos Dice Que Él Si Quiere El Problema Tiene Que Ser De Que Yo No Creo Y Porque Yo No Creo Mi Incredulidad Está Parando Que El Milagro Sea Posible En Mi Vida Tenemos Un Dios Hermanos Que Puede Y Tenemos Un Dios Que Quiere Lo Único Que Nos Pide Es Que Tengamos Fe Y La Fe Tiene La Habilidad De Que El Poder Le Sale De Dios Esto Es Increíble Hermanos Yo No Sé De Ustedes Pero Al Saber Esto A Mi Me Causó Ponerme En Mis Rodillas Y Decirle Señor Yo Creo Pero Ayuda Mi Incredulidad Señor Necesito Más Fe En Mi Vida Personal Necesitamos Más Fe En Nuestras Vidas Personales Hermanos Necesitamos Más Fe Pero También En La Iglesia Necesitamos Más Fe Yo Escucho Historias Yo Soy Nuevo Aquí En Weather Park Hermanos Hace Unos Años Atrás Teníamos Más De Cien Jóvenes Me Dicen En Unos Años Atrás Esta Iglesia Estaba Llena Que Pasó Hermanos Ya Podemos Decir Esto Pasó Lo Otro Pero Al Final Del Día Sabes Que Podemos Estar Todo El Tiempo Pensando En El Pasado Pero Deberíamos Pensar En El Futuro Y Decir Sabes Lo Tenemos Fe Esta Iglesia Puede Estar Llena Otra Vez Si Nosotros Tenemos Fe Los Jóvenes Pueden Estar Llenos Otra Vez Pero Puede Ser Hermanos Que Las Cosas Han Estado Como Han Estado Por Tanto Tiempo Que Ya La Fe Y Eso pasa No Cuando Vemos Que Todo Como Que Pasa Por Un Tiempo Eso Nos Impacta Nuestra Fe Puede Pued Bajar Y Nosotros En ese Momento Tenemos Que Reconocerlo Y Pedirle A Dios Que Por Favor Ayude Nuestra Incredulidad Dice el Próximo Versículo Cuando la Mujer Se dio Cuenta Que No Podía Permanecer Oculta Comenzó A temblar Y cayó De rodillas Frente A Jesús Esta Pobre Mujer Temblando Estaba Ella No Quería Que Nadie La Vea Ella Ha Estado Allá Había Se Había Acostumbrado Después De Había Acostumbrado A Esconderse De Toda La Gente Porque Ya No Quería Sufrir Más Las Cosas Que Le Decían La Humillación Que Le Hacían Pasar Y Jesús Va Imagínate Imagínate Ya Tú eres La Mujer Y Estás Tratando De Esconderte No Quieres Que Nadie Te Vea Lo Único Que Quieres Es Que Que Te Sanen Y Tocas Ahí El 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 Borde Y De Repente Jesús Dice Quien Me Tocó Imagínate Que Era La Mujer De No No Digas Nada Jesús Por Favor Y Jesús Lo Hizo A Propósito También Porque Uno Quería Enseñar La Lección Para Nosotros De Lo Que La Fe Hace Que El Poder Salió De Él Pero También Tenía Un Propósito Ahora Jesús Para Esta mujer Porque Ahora Esta Mujer Tenía Un Testimonio Para Compartir Jesús Había Hecho Un Milagro En Su Vida Entonces Esta Mujer Estaba Temblando Y Vino De Rodillas Y Cayó De Frente De Jesús Y Dice A Oídos De Toda La Multitud Ella Le Explicó Por Qué Lo Había Tocado Y Cómo Había Sido Sanada Al Instante Hija Le Dijo Jesús Tu Fe Te Ha Sanado Ve En Por qué Crees Que Jesús Tanto Y Tanto Y Tanto Está Hablando De La Fe Tú Sabes De Que Si Tú Abres La Biblia Del Libro De Génesis Hasta El Libro De Apocalipsis En Cada Historia En Cada Libro De La Biblia Hay Una Lección En La Fe Eso Lo Único Que Jesús Quiere De Nosotros Porque Por Fe Es Que Todas Las Otras Cosas Obedientes Si Quiere Que Seamos Obedientes Pero Sin La Fe Tú No Puedes Ser Obediente Imposible Porque La Incredulidad Es Lo Que Causa El Pecado Imagínate Piensa Un Momento El Pueblo Israel Estaban En Egipto Se Acuerdan La Historia Y Dios Les Había Liberado Porque Llegaron Un Momento Que Agarraron Todo El Oro Y Construyeron Una Vaca De Oro Para Habían Encontrado Por Tiempo Sin Moisés Y Pensaron Nos Han Traído Aquí Para Que Nos Maten Era La Incredulidad Que Causó El Pecado La Fe Es Lo Más Importante Hermanos Porque De Medio De La Fe Viene Todo Hasta La Salvación Porque La Biblia Dice Que Somos Salvos Por Gracia Que Viene Por Medio De La Fe Entonces Dios Siempre Nos Está Acordando Ser Fe Y Estas Historias Están En La Biblia Por Esto Ahora Esta Mujer Dios Le Dio La Oportunidad De Delante De Todo El Mundo Compartir Su Testimonio Pero Miran Lo Que Hizo Jesús Jesús Le dio A Esta Mujer La Plataforma Para Hablar Esta Mujer Que Por 12 Años Había Sido Marginada 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 Por 12 Años Todo El Mundo No Quería Jesús El Que Todo El Mundo Vino A Escuchar Él Le Dio La Plataforma A Esta Mujer Y Le Dijo Cuéntalos Cuéntalos A Todos Lo Que Te Acaba De Pasar Y Esta Mujer Se Pone A Contar Y Se Pone A Contar Y Tú Sabes Cómo Son Los Testimonios Hermanos A veces Duran Mucho Tiempo A Ver Una Pregunta ¿Quién Nos Olvidamos De Jairo No Acabamos De Ver Esta Historia Esta Mujer Tan Poderosa Y Todo Y Qué Paso Con Jairo Jairo El Pobre Jairo Qué Paso Porque Jesús Estaba En Camino A Su Casa Jesús Iba Imagínate Imagínate El Gozo En El Corazón De Jairo Cuando Jesús Le Dijo Vamos Vamos A La Casa Oh Gracias A Dios Mi Hija Va Ser Esta Mujer Y Comienza A Hablar Y No Solamente Eso Pero Lo Que Ella Necesitaba En Ese Momento Dios Se Lo Dio Y Qué Paso Con Jairo Yo No Sé De Ustedes Hermanos Pero Alguna Vez Te has Sentido Que Tú Estás Pidiéndole Algo A Dios Y Estás Orando Y Pidiéndole Y Necesitas Ayuda Y Estás Agarrándote De Sus Promesas Y Pero No Tienes La Respuesta Y De Repente Viene Alguien A La Iglesia O El Martes Por La No Hoy Día Le Oré Algo Pidí Algo A Dios Y Me Dio La Respuesta A veces Estás Sentido Así Como Que Dios Por Qué Estás Ayudando A Ellos Y No A Mí Pero Hermanos Jesús Se Había Olvidado De Jairo A A Vezes Nuestros Corazones Nos Mienten Por eso La Biblia Dice Que No Debemos Confiar En El Corazón Miente A veces Te hace Pensar Como Que Dios Se Ha Olvidado De Ti Como Que A Dios No Le Importas No Dios Siempre Está Ahí Hermanos Dios Siempre Está Ahí No Se Olvida De Nosotros Para Hacer Las Cosas Más Difíciles Para Jairo Dice Aquí El Próximo Versículo Mientras Él Todavía Hablaba Con Ella Mientras Jesús Todavía Hablaba Con Ella Llegó Un Mensajero De La Casa De Jairo El Líder De La Sinagoga Y Le Dijo Tu Hija Está Muerta Ya No Tiene Sentido Molestar Al Maestro Te Dije Hermano No Me Gusta esta Historia Escuchar Estas Palabras Como Padre No Son Palabras Que Ningún Padre Quiere Escuchar Si O No No Queremos Escuchar Esto Y Para Que Las Cosas Sean Peores En El Sentido De Que Jesús Iba En Camino A La Casa El Milagro Se Iba Hacer Y De Repente Pasa Esta Otra Cosa Sale Esta Mujer Y Todo Y Ahí Vienen Le Dicen Mira Jairo Déjale Ya Jesús No Le Molestes Más Lamentablemente Tengo que contarte Jairo Tu hija Ya Fallece Me Encanta el Versículo Siguiente Cuando Jesús Oyó Lo Que Había Sucedido Dios Siempre Está Escuchando Dios Siempre Está Viendo Hermanos Dios Siempre Está Ahí Cuando Jesús Oyó Lo Que Había Sucedido Le Dijo Jairo No Tengas Miedo Y Cuáles Son Estas Tres Próximas Palabras Hermanos Solo Ten Fe Solo Ten Hermanos Juntos Solo Ten Fe Lo Único Que Dios Pide De Nosotros Solo Ten Fe Y Lo Que Es Increíble De Esta Historia Es Que Esta Historia Nos Enseña Dos Situaciones De las Cualas Las Personas En Estas Situaciones Estaban En Un Punto En Su Vida En El Que Pensaban Que Ya No Había Ninguna Esperanza La La Mujer 12 12 Años Nadie Le Podía Ayudar Nadie Hasta Que Se Encontró Con Jesucristo Este Hombre Jairo La Hija Ya Está Muerta Esta Es Una Situación De La Cual Ya No Que Como Regresamos De La Muerte Nosotros Sabemos Que No Se Regresa De La Muerte Cuando Estás Muerto Estás Muerto Esto Lo Que Los Humanos Han Sabido Desde El Principio Del Tiempo Cuando Ya No Había Ninguna Esperanza Cuando Se Veía O Se Sentía Como Que Toda Esperanza Ya No Existía Jesús Dice No Tengas Miedo Solo Ten Fe Hermanos Si Tú Te Sientes En Una Situación En Tu Vida De La Cual Se Siente Que Ya No Hay Esperanzas Tienes Que Saber Que Dios Quiere Decirte Hoy Día No Tengas Miedo Solo Ten Fe Dice Solo Ten Fe Y Ella Será Sanada Una Sé Esta Palabra La Sé El Rollercoaster La Montaña Rusa Todos Entienden Hay Un Dicho En Inglés Rollercoaster Of Emotions Una Montaña Rusa De Emociones Imagínate Feliz Triste Gozo Deprimido Esperanza No Esperanza Esto Lo que Ha Pasado Con Jairo Estas Últimas Horas Una Montaña De Rusa De Emociones De Que Le Digan Que Tu Hija Está Muerta Que Ya No Hay Nada Que Se Pueda Hacer Al Escuchar A Jesucristo Decir No Tengas Miedo Solo Ten Fe Ella Será Sanada A veces Lo que nos pasa a nosotros Es de que Porque la palabra de Dios Está y se encuentra dentro Un libro A veces no nos impacta Tan fuerte porque es dentro De un libro No es lo mismo como que una Persona te esté hablando No Pero sabe lo que nos dice la Hermana White La hermana White nos dice que Tenemos que entender de que la Palabra de Dios es viva y que Cuando nosotros leemos la Palabra de Dios es como que Dios Mismo estuviera hablándonos a Nosotros Y si entendemos eso nos tiene que Impactar las palabras de Jesús no Tengas miedo solo ten fe ella será Sanada no tengas miedo solo ten fe Cualquier cosa que está pasando en Tu vida Jesús lo puede arreglar solo Ten fe No dejes de creer en él Cuando llegaron a casa Jesús no Dejó que nadie entrara con él Excepto Pedro, Juan, Santiago y el Padre y la madre de la niña la casa Estaba llena de personas que Lloraban y se lamentaban pero Jesús Dijo dejen de llorar no está muerta Solo duerme Jesús ve toda la gente llorando y Dice no no llore ella no está Muerta está durmiendo no más ahora es Verdad de que no había muerto la Mujer De eso estaba hablando Jesús como que No es como una broma que está Haciendo la chica no como realmente no Está muerta está durmiendo no más tú Sabes como a veces yo no sé cuando yo Era niño trataba de asustar a mis Padres me metía en la piscina agarraba Todo mi breath y me ponía así en la Piscina me movía A ver si mi padre reaccionaba no y qué Malo hijo que era yo perdóname mamá Mi papá están aquí mis padres hoy día Pero como que eso está pasando una Broma no 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 cuando Jesús dice que Está durmiendo si estaba muerta la niña Pero lo que tenemos que entender es de Que para nosotros que entendemos la Biblia que la Biblia nos enseña que Cuando nosotros morimos en esta vida Si morimos pero la Biblia dice que Entramos a un estado que se llama el Dormir y cuando Jesucristo regresa él Va a resucitar a los que están muertos En él entonces es dormir en el sentido De que un día Jesús nos va a despertar Amén eso de lo que estaba hablando Jesucristo y eso los dice en el Próximo versículo porque aquí dicen en Versículo 53 la multitud se rió de él Porque todos sabían que había muerto Entonces sí que sí había muerto la niña Y aquí la gente se están riendo de Jesús hermanos la realidad es de que Este mundo más y más está llegando a Un lugar en el cual para el mundo las Cosas de Dios se ven ridículas La gente les gusta burlarse de los Cristianos les gusta burlarse de los Creyentes en Dios y a veces eso nos Impacta a nosotros y tristemente a Veces eso hasta causa que nosotros Paremos de ser tan abiertos con nuestra Fe nunca deberíamos dejar que el mundo Nos nos diga a nosotros si lo que Creemos nosotros es verdad o no nosotros Sabemos que lo que creemos es verdad Porque sabemos que Dios es de verdad y Que Dios ha hecho algo en nuestras vidas y Eso nadie nunca debería poder quitarte Eso de ti nadie La multitud se rió de él porque todos Sabían que había muerto entonces Jesús Jesús la tomó de la mano y dijo en voz Fuerte niña levántate en ese momento le Volvió la vida y se puso de pie enseguida Entonces Jesús le dijo que la dieran de Comer a la niña Esta es la parte de la historia que me Gusta a mí Ahora puedo ver no lo dice pero yo sé De que el momento que esa niña Regresó a vida yo sé que Jairo corrió Hacia su hija y le dio un abrazo bien Fuerte a su bebita a su princesa Con un gozo tremendo en su corazón Que nos enseña esta historia hermanos Esta historia nos enseña dos cosas Bueno tres vamos a incluir lo principal De lo que estoy tratando de compartir Con ustedes la importancia de la fe Que la fe es lo que activa que el poder De Dios obra en nuestras vidas que Dios Quiere y Dios puede pero lo único que Dios Requiere de nosotros es que creamos Que tengamos fe eso es lo primero pero Las otras dos cosas de las cual quiero Dejar contigo ahora es esto que sacamos De esta historia una es esta Tú sabes de que en esos en esas épocas Una persona que era impura la razón por La cual la gente no querían estar con Ellos era porque la ley decía de que si Tú entrabas en contacto con una persona Que era impura eso ahí causaba que tú También seas ahora impuro sabían eso por Eso es que la gente no querían que estén Cerca porque si tú estás en contacto con Una persona especialmente una persona Como esta mujer que le salía la sangre Esa era una de las cosas más grandes la Sangre y la muerte eran las dos cosas más Grandes que causaba que una persona sea Impura ok entonces si tú venías en Contacto con alguien así causaba que tú También seas impuro Pero cuando esta mujer que era impura Tocó a Jesucristo que era el más puro En vez de Jesucristo ser o convertirse En impuro él la mujer que era impura Ella se convirtió en una persona pura Que nos dice esto hermanos esto nos dice Que Jesucristo es el único que puede Limpiar de nueva a una persona impura Puede hacerte puro de nuevo que porque Es esto importante hermanos porque Nosotros podemos estar aquí y la verdad Es una vez un pastor estaba escuchando Un pastor decir De que si nosotros los pecados que Realmente los pecados que sabemos Esconder muy bien y no nos hagamos Justificados aquí hermanos todos Escondemos muy bien nuestros pecados Pero si los pecados no eran tan bien Escondidos y eran abiertos cada vez Que entraríamos por esas puertas Hermanos imagínate alguien sabiendo Las cosas que estás escondiendo si Cada vez que entras por esa puerta Alguien estaría aquí diciendo impuro Imagínate no podría entrar por Posiblemente nadie en la iglesia Nosotros a lo mejor por la realidad de Nuestra condición pecaminosa hermanos Nos sentimos impuros Yo no sé de ti pero yo me he sentido Muy impuro muchas veces porque la Hermana Guay nos dice que lo más que Nos acercamos a Jesucristo lo más Claro se va a hacer la realidad de Nuestra condición pecaminosa Era como el profeta que que iba Diciendo a todas las personas como que Ellos eran pecadores pero cuando él fue Arriba y vio a Jesús el mismo dijo el Pecador soy yo tú puedes estar aquí Hermanos hoy día puedes estar aquí y Te estás sintiendo impuro porque a lo Mejor te has alejado de Dios a lo Mejor has estado viviendo una vida de La cual tú sabes que no está no está Con la palabra de Dios y por alguna Razón te sientes impuro hermanos quiero Animarte de que la biblia enseña que Si tú vienes a Jesucristo hoy día Él tiene el poder de limpiarte Él puede renovarte si tú te sientes Impuro ven a Jesucristo esta mujer era Impura y Jesucristo no la dijo que no Venga no no la marginó Marginó él también a ella no él la Invitó a venir y la cambió la restauró La limpió Jesús es el único que puede Limpiar de nuevo a una persona impura Hermanos si tú te sientes impuro ven a Jesucristo hoy día él quiere limpiarte Él quiere renovarte la otra es esta Jesús es el único que puede resucitar a La persona que está muerta Obviamente estás aquí no estás muerto Físicamente pero si puedes estar muerto Espiritualmente Hay muchos muchos cristianos que van a la Iglesia a los sábados y vienen cada Sábado tras sábado y nosotros no sabemos Porque todo se ve bien están bien vestidos No se han afeitado bien tienen la biblia En la mano les feliz sábado feliz sábado Hermano y no sabemos de lo que están Sufriendo porque algunos de nosotros Estamos tratando pero por alguna razón Nos sentimos muertos espiritualmente Quiero animarte hoy día hermanos de que Jesucristo es el único que puede Resucitar a la persona que está muerta si Tú hoy día te sientes que eres impuro Jesucristo te puede limpiar si tú hoy Día estás aquí y te sientes que estás Espiritualmente muerto Jesucristo te puede resucitar hoy día De nuevo en tu vida espiritual eso es el Poder que Jesucristo tiene Amén Amén ayuda mi incredulidad es lo que Tenemos que estar orando cada día y Pedirle al Señor que nos dé más fe y Cuando nuestra fe crezca hermanos vamos A comenzar a ver los milagros que Dios Quiere y Dios puede hacer en nuestras Vidas que el Señor les bendiga Amén 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 Amén